Recién que terminó el proceso reformador del gobierno federal, Enrique Peña Nieto fue invitado a un foro aparentemente de discusión y aparentemente organizado por el Fondo de Cultura Económica para que el presidente explicara lo que seguía ahora, vaya, que expusiera lo que debíamos esperar después de reformar al Estado mexicano. Hago una aclaración, la razón por la que dije foro aparente de discusión y que era aparentemente organizado por el Fondo de Cultura Económica, esto es, la razón por la que digo aparentemente no es porque intente ser tendencioso, sino porque independientemente de las y los periodistas que participaron en este comercial, vaya, que son personal de Foro TV y de TV Azteca, independientemente de este sesgo en el que no hubo un solo periodista prestigiado o que al menos representara autonomía respecto de los intereses de las televisoras más importantes del país y que no han escondido su alineación a los intereses del gobierno federal, independientemente de esta promiscuidad, no existió un debate o un esfuerzo por cuestionar a fondo a Peña Nieto, siendo que había motivos de sobra para hacerlo, es decir, se acababa de reformar al país en su conjunto y en ningún momento se le cuestionó responsablemente. Vaya, era el momento de ponerlo contra las cuerdas para que aclarara las dudas que muchas y muchos mexicanos teníamos y tenemos hasta la fecha. Lo aclaré porque hay motivos suficientes para dudar que este foro fue de discusión y más me pareció un comercial enorme que organizó el gobierno federal con Televisa, pero que debido a la falta de credibilidad de ambas instancias, vaya del gobierno federal y de Televisa, prefirieron utilizar al Fondo de Cultura Económica porque, aunque es un organismo desconcentrado del gobierno federal, de cualquier manera goza de mayor credibilidad y prestigio que Televisa, es decir, se intentó hacer pasar este comercial enorme por un foro cuasi académico. En todo caso, la única pregunta que le movió un poquito el peinado al presidente fue la que buscaba conocer la postura de Peña Nieto sobre el tema de la corrupción en el contexto de la reforma energética, debido a que la corrupción podría ser la llave que posibilitara el mayor despojo de los recursos nacionales. Ante esta pregunta que, repito, fue la única que incomodó un poco a Peña Nieto, este, el presidente, contestó al no tener mayor salida que la corrupción en México es algo cultural. Unos días después, Luis Videgaray, el segundo pilar del Proyecto Priista actual, o al menos de los personajes visibles, ante el mismo cuestionamiento, pero ahora por parte de Carmen Aristegui, quien sí lo llevó contra las cuerdas, contestó, igualmente al no tener mayor salida, que la corrupción en México es cultural, por lo que podemos establecer que esa es la postura oficial, la de la administración peñista en su conjunto, comulguen con ella o no. Pero si esa es la postura oficial, entonces, ¿qué significa? ¿Y qué podemos esperar si el gobierno federal cree y afirma que la corrupción en el país es cultural? Más allá de las diferentes posturas y las posibles interpretaciones, aquí proponemos dos implicaciones que me parece son las más importantes y preocupantes en la postura oficial. Uno, la corrupción en México sucede porque así somos, por eso es cultural. Y dos, como es cultural la corrupción, no tiene sentido combatirla porque no va a cambiar en el corto plazo. Mejor así le dejamos con algunas simulaciones y listo. Como dije, estas dos implicaciones son, a mi juicio, las más importantes y preocupantes porque la primera nos da la postura que explica la corrupción desde el gobierno federal y su vasto equipo de expertos. Y la segunda nos da la postura de acción de ese mismo equipo, es decir, lo que piensa hacer con la corrupción. Y sumada a las dos posturas, nos dicen lo que debemos asumir como ciudadanos y ciudadanas. La corrupción sucede porque así somos, es una implicación absurda y peligrosa del tema, además de una ofensa para todas y todos los mexicanos que buscamos sobrevivir a nuestro sistema político, económico y social día con día. Y más ofensivo aún para aquellas y aquellos que se encuentran fuera del país siendo ciudadanas y ciudadanos ejemplares en otros países. Digo que es una reducción porque aparentemente explica por qué todas y todas debemos enfrentarnos a la corrupción al menos una vez en la vida vaya a cometer algún acto de corrupción. Pero esto se complica cuando las y los mexicanos que salimos del país generalmente solemos ser ciudadanos ejemplares y no buscamos romper las reglas porque sí o de manera sistemática. Podemos negar esto argumentando que en los mundiales de fútbol siempre hay alguien o algún con nacional que da la nota por algún acto reprobable. Pero en lo personal me parece que cuando algunos paisanos van a otros países apoyando a la selección, no se cambian el chip y extienden el estilo de vida debido a ese nacionalismo extraño que genera la selección nacional. Es en todo caso una representación de la identidad que en algunos casos deriva en faltas o actos vandálicos. Excepto por el caso de los funcionarios del PAN de la delegación Benito Juárez en el DF en Brasil, que me parece es un caso extraordinario. El punto es que hay una amplia experiencia que prueba que cuando salimos de México nos adaptamos perfectamente a las reglas y la cultura del país de recepción. Y más aún si se trata de países desarrollados, es decir, realidades sociales en las que impera la certidumbre sobre las reglas y las leyes, lo que no ocurre en México, en donde no existe esta certidumbre, lo que nos lleva a especular que, mejor dicho, y sin afán de hacer una defensa ingenua sobre la responsabilidad de la ciudadanía en el entramado de la corrupción. Pero es nuestro sistema el que nos condiciona a recurrir a la corrupción como un mecanismo o estrategia, a veces de supervivencia, a veces de avance o ascenso. Y por esta complejidad, considero que decir que la corrupción sucede porque así somos, es una simplificación del problema y una ofensa a las personas de nacionalidad mexicana, vivan donde vivan. Tiene mucho más que ver con la funcionalidad que con el ser. Ahora bien, en la segunda dimensión, la que deja implícito que no hay mucho que hacer con la corrupción debido a que es muy difícil transformar la cultura y además este cambio toma mucho tiempo, considero que es lo más desesperanzador y aterrador que ha dicho Peña Neto porque implica que no piensa él como presidente ni su partido cambiar esta situación, esta realidad de nuestro sistema. Entre otras cosas, porque esta corrupción permite el enriquecimiento a partir de interactuar o de ocupar cargos públicos y permite diferentes prebendas a los partidos políticos y las empresas. Vaya, la clase política y la clase empresarial son los principales beneficiarios de la corrupción. Atacar a la corrupción significaría limpiar el sistema y confrontar el pasado. El problema es que en la actual élite política abundan los dinosaurios con sus largas colas. Así que la pasividad, la opacidad y la simulación son las grandes estrategias para mantener este esquema de colusiones, protecciones y privilegios, por lo que afirmar que la corrupción es cultural es la forma menos dolorosa de decirnos que nada va a cambiar, porque este combate a la corrupción tomaría mucho tiempo, sin contar con que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios y protección. Así que lo mejor será ver si la corrupción se transforma solita, con fe y esperanza. El problema es que mientras tanto deberemos seguir asumiendo los costos de la corrupción y la ciudadanía, pues esta corrupción es la que ha permitido que el feminicidio, por ejemplo, sea un fenómeno tan extendido y a la vez tan invisible en todo el país, que el crimen organizado haya penetrado a la estructura política con resultados como el de Ayotzinapa, que hayamos tenido elecciones federales tan desasiadas como las de 2006 y 2012, que Herubiel Ávila ayudará a ocultar el caso Tlatlaya, en fin, que todas y todos seamos víctimas potenciales y desprotegidas frente a la realidad ensangrentada y empobrecida de nuestro país. En todo caso, pensemos a fondo a quién le deja mayores dividendos la corrupción, al que la usa para salir de un problema o encontrar trabajo, o a quien se enriquece de por vida con ella. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad de la gente evangelino, así como nuestra sección Sociedad.